Tiene la palabra el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas del Grupo Parlamentario del PRD para presentar una reserva al artículo segundo, fracción primera. Con su venia, Presidenta. Adelante, Diputado. Compañeras y compañeros legisladores, en lo que va de la administración del Presidente André Manuel, el IEF a gasolinas y diésel es el único impuesto que ha mantenido un imparable e impresionante crecimiento. Más del 65% en julio y agosto del 2019, mientras a lo largo del año el ISR y el IVA retroceden. También, menos 0.4% y menos 2.4% respectivamente. Y aunque eliminar el IEF a gasolinas, hay que recordar que fue una de las principales promesas de campaña, cuando la mayoría llegó al Congreso y tuvo en sus manos la decisión de cumplirle al pueblo de México, no lo hizo. Quizá tenga que ver que rebajar el precio de gasolinas y al diésel, según datos disponibles de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de enero a agosto del año en curso, le ha generado ni más ni menos que 196.200 millones de pesos. En ese sentido, los gasolinazos, conviene recordar, siempre fueron una de las principales banderas de la lucha electoral del actual presidente. Y lo hizo en varios momentos. Hoy, su partido tiene la oportunidad de cumplirle al pueblo de México. Y ya comprobará el pueblo de México si los diputados y diputadas de Morena le cumplen al pueblo. Por lo anterior, compañeros diputados, la reserva que hoy pongo a su consideración, tiene el afán de mejorar el poder adquisitivo de las familias mexicanas, a través de reducir en un porcentaje promedio del 12% las cuotas fijas que cobra el IEPS a gasolinas y al diésel. Ello permitiría reducir el precio final de las gasolinas. Y en la coyuntura actual, donde la economía lamentablemente está estancada, contribuiría a fortalecer el decreciente consumo observado de todas las familias de México en el último trimestre de este año. Y es que, de acuerdo a las cifras de la encuesta de ingreso y gasto de los hogares de México, el rubro en el que más gastan los mexicanos, después de los alimentos, es en el transporte. Por lo que, si las gasolinas siguen caras, en primera instancia, miran el poder adquisitivo de las familias. Y dos, afecta la capacidad de los consumidores de gastar en ropa, en viajes, en alimentos, en educación, en vivienda y en otro rubro más. De acuerdo con GlobalPetrolPrice.com, en septiembre de este año, el precio de las gasolinas de Estados Unidos promediaron 15.2 por litro, mientras que en México rebasó más de 20 pesos por litro. Lo anterior es con la información de la Comisión Reguladora de Energía. Esta presunción se materializa cuando comprobamos que el IEPS a gasolinas y el diésel es el único gravamen que ha recaudado más de lo programado. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por el diputado Aguilera. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. mayoría por la negativa diputada presidenta. Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado.